El libro de Lucas capítulo 2 Amén Lo tenemos Vista así la voz de Dios Grabada en páginas A la altura del libro de Lucas 252 Los que esperan oír voz de Dios Dicen Amén Y Jesús crecía en sabiduría Y en estatura Y en gracia Para con Dios Y los hombres Vamos a volver a repetirlo Y Jesús crecía en sabiduría Y en estatura Y en gracia Para con Dios Y los hombres Cierra la Biblia Y todo el que quiere que Dios le hable Vamos al cielo Padre en el nombre de Jesús Nos ponemos en tus manos Porque reconocemos que sin ti nada podemos hacer Dios, Dios, engrandecete Glorificate Háblanos Rétanos Desafiamos a través de tu palabra Tu pueblo buena tierra Tu palabra la buena semilla Ella causa efecto al 30, al 60 y al 100 por 1 Nos encargaremos Junto al pueblo a darte la gloria y la honra Porque es tuya En el nombre de Jesús Amén y Amén Hermano Yo vengo en esta noche Con un mensaje universal Y el que está a tu lado Este mensaje es para ti Como también es para mí Gloria al Señor Dele la malita y comparta si ustedes Es el tema de esta noche Con el hermano que está a su lado Y dígale Creciendo en sabiduría Estatura y gracia Dígaselo de nuevo Creciendo en sabiduría Estatura y gracia Me permite algunos minutos Para poder predicar en esta noche Amén 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 Mis hermanos Quisiera comenzar este mensaje Gracias mi amado De esta manera Que resalta el escritor Y el doctor Lucas En el capítulo 2 Verso 52 Donde resalta el doctor Lucas El crecimiento de Jesús Pero hace unas notaciones Que son palpables Y denotan algo en Jesús Muy esencial Que lo hace diferente a los demás Tres cosas muy esenciales Que el doctor Lucas Toca en la vida de Jesús Y gastaron mi atención Y es que el doctor Lucas Está hablando de que Jesús crecía Y habla de sabiduría Estatura y gracia Pero lo que me llama La atención a mí Que cuando yo estudio Y el doctor Lucas Resalta el crecimiento En estas tres etapas De la vida de Jesús Número uno Jesús era un niño Número dos No tenía ministerio No tenía ministerio Una de las cosas Que gasta mi atención Que Jesús era un niño Pero estaba creciendo No está hablando De un crecimiento Notable No natural Estar destellando Un crecimiento espiritual Número dos Jesús no tenía ministerio Y yo no puedo Mi amado hermano Esto no puede Yo no contemplo Y esta suma No me da a mí Porque yo no entiendo Cómo hay gente Que se congrega en cuarenta En una congregación Veinticinco crecen Y quince no Nuestra generación Y el pueblo de Dios De este tiempo Mi amado Quiere crecer Cuando se le da un ministerio O se le da una posición Pero quien es El crecimiento en Dios No espera ni posición Ni ministerio Ya empecé a predicar temprano El ministerio No hace crecer a nadie La posición No hace crecer a nadie Yo no crezco Para que la gente me vea Que nada vale ser grande Ante los hombres Ni ser pequeño Ante Dios Pero Juan Lucas Está destellando algo Y está diciendo Que Jesús está Creciendo Aleluya Dile que está a tu lado Tú estás creciendo No, no, no Tóquelo, por favor Dígale Tú estás creciendo Hermano Yo no digas Que este es un mensaje Universal Y número dos Que no se lo diga Esto es un mensaje desafiante Y cada vez que un cristiano Se levanta en la mañana Aparte de llorar Tiene que mirarse En el espejo de la palabra Y decir Yo no puedo ser El mismo de ayer La castatura que yo tenía Ayer no lo puedo tener Estoy hablando Estoy hablando de madurez Estoy hablando de madurez Estoy hablando de sabiduría Estoy hablando de la gracia de Dios Dios quiere llevar una iglesia A un crecimiento Que lo note el mundo Pero también que lo note el diablo Que el diablo sepa Yo siempre Esa autoridad sobre mí Esa autoridad sobre mí Que el diablo sepa Que ya tú no eres El mismo de ayer Que ya tú no eres El mismo caballero de ayer Que ya tú no eres La misma mujer de ayer Y adoran Dice Dios Aleluya Dice Dios Y creo que estamos Creciendo en sabiduría Estatura Y gracia ¿Qué? Aleluya Hermanos Y esto pasa en todos los lugares Cristiano Que no tenga posición O no tenga cargo O no tenga ministerio Vive un evangelio pasivo Vive una vida pasiva ¿Alguien me ayuda a predicar acá por favor? Esto pasa en todos lados Hasta en mi congregación Esto pasa en toda congregación Cada cristiano Hermana y hermano Que sirve a Dios Que no tenga una responsabilidad Que la responsabilidad Lo lleve a ellos A todos los días A crecer algo Vive una vida cristiana pasiva Pero si el diablo vive con violencia ¿Cómo yo puedo vivir una vida pasiva? ¿Qué dijo Cristo? Desde los días de Juan el Bautista Hasta hoy El reino de los cielos Sufre violencia Si el diablo es violento Más violenta tiene que ser la iglesia de Cristo Que tiene el poder de Cristo Que tiene la autoridad de Cristo Entonces Yo quiero que usted entienda eso muy bien Jesús era un niño No tenía ministerio Y no tenía fama Pero estaba Pero estaba A veces dependemos Como dije De la oposición O el ministerio O también a veces Dependemos Para crecer Para buscar Para intimar Para relacionarnos Cuando alguien nos busca O nos impulsa Pero Jesús siendo un niño Sin ministerio Sin fama ¿Quién lo buscaba? Te lo voy a volver a repetir Jesús era un niño No tenía ministerio No tenía fama Y nadie Lo buscaba Y a veces nosotros Estamos esperando Que alguien nos caminó Desde Me busque Aquí por sentir Para yo poder crecer En él Y la que está a tu lado No llegó el hombre Pero llegó Dios No me detendió el hombre Pero allí estaba Dios No me buscó la dama Pero allí estaba Dios No me busque nadie Pero allí está Senta Más cátama Senta Clima Y esa es la iglesia De Jesús Tenemos que aprender A dependernos Ante Dios Y menos de los hombres Si el pastor No me busca No voy a la iglesia Si el predicador Me escribe Pues yo no voy Yo no dependo De nadie Yo dependo De Dios Y voy a crecer ¿Quiere el diablo? ¿O no? ¡Aleluya! 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 Jesús era Conmigo aquí Por favor Jesús era Niño No tenía ministerio No tenía fama Y nadie Pero estaba Y la que está a tu lado Y tú el que esperas Para crecer Jesús no era maestro No era doctor No era rabino En ese momento Pero estaba Nadie lo conocía Pero estaba No tenía caldo No tenía caldo Pero estaba No tenía caldo ¿Qué nos está impidiendo A nosotros en este siglo? Valso no tema Sí, que va ¿Qué nos está impidiendo A nosotros poder crecer El antes Porque va Nadie le tocaba la puerta para buscarlo, pero estaba creciendo. Nadie lo conocía, pero estaba creciendo. Nadie lo apoyaba, pero estaba creciendo. Nadie sabía su nombre, pero él estaba creciendo. ¡Ay, Dios! Entonces, esto debe de desafiar nuestra vida, porque esto destronó mi cerebro. Y yo pensaba y anotaba esto, porque yo decía, ¡Wow! ¿Cómo es posible que el doctor Lucas resalte esto de la vida de Jesús, si apenas era un niño? Porque nosotros tenemos que entender, como dijo el apóstol, ¡Aprovechar bien el tiempo! Creciendo en sabiduría, estatura y gracia. Óigame, el doctor Lucas resalta una parte de la vida de Jesús, que muchos la tienen por ausencia o no se habla. La gente habla más de los milagros de Jesús. Pero ¿qué llevó Jesús a ese nivel de milagros? La gente habla del poder sobrenatural que estaba en Jesús y echaba fuera a los demonios. Pero ¿qué llevó a que ese poder estuviera sobre Jesús? Entonces, estamos buscando a vosotros, echándole la culpa a alguien del estancamiento, de mi tamaño, pero Dios te está diciendo, y tú aposento, y tu lugar secreto, y tu intimidad, y tu relación. Alaba, yo siento la gloria de Dios, porque si algo tenían los padres de aquellos tiempos era enseñarles a los niños, instruirlos desde pequeños en la palabra y a buscar Dios. María y José no sabían dónde Jesús estaba, pero cuando vuelven otra vez, Él dice, ¿por qué se curva? ¿No sabéis que los negocios de mi padre me es necesario? Y la Biblia dice que ellos no entendieron. Él era el niño, pero los adultos no entendieron. No. Se quedaron como los príncipes a pez y los tiempos a la valla. Ellos eran los adultos y no entendieron la respuesta de Él. Porque yo quiero que usted entienda algo tan esencial en la vida cristiana que mi crecimiento no se mide por el tiempo que llevo en el Evangelio. Por eso que a veces chocamos con la generación que Dios está levantando. Porque la generación que Dios está levantando está haciendo lo que muchos adultos no están haciendo. Sí, sí. Aleluya. Aleluya. Por eso que a veces estamos chocando. Y por a veces que a veces no nos agrada y no nos gusta. Pero hermano, se está haciendo lo que los adultos no están. Así es. Los adultos creen que con la edad, con la experiencia, con el tiempo que lleva, basta. Pero dice la Biblia que Jesús estaba en una búsqueda. Y desde pequeño él estaba en esa búsqueda. Y dice que crecí, hermano. Lucas no está diciendo el tamaño de las medidas de Jesús en una vida natural. Lo del crecimiento que Luke está resaltando en la vida de Jesús es un crecimiento espiritual. Por eso que en esta etapa, él tenía 12 años y lo llevaban delante del Senadrín. Y por eso que cuando lo llevan delante del Senadrín, todos se quedan perplejos. Porque no podían entender la manera de sus palabras, el entendimiento y la postura. Porque no sabía que había un niño que nadie lo conocía, pero estaba creciendo. ¡Aleluya! ¡Qué lindo Dios! Cristo no estaba creciendo para los hombres. Cristo estaba creciendo para Dios. ¡Amén! Ya conmigo creciendo en sabiduría. Estatura y gracia. Hermano, cuando hablamos de sabiduría, es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. Óyeme, se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. La sabiduría dota al individuo de un mayor entendimiento y profundidad en el conocimiento. Quien actúa con sabiduría, aquí es que voy, porque hay mucha gente diciendo que tiene sabiduría. Quien actúa con sabiduría, se preocupa por obrar bien y ser prudente. ¡Amén! Lo voy a volver a repetir, hermano. El que actúa con sabiduría se preocupa por estar bien y ser. Hay gente que piensa que la sabiduría tiene que ver con la expresión. La sabiduría tiene que ver con la conducta. Tía padre esa. ¡My God! Te lo voy a volver a repetir. La sabiduría no es solo para saber expresarme. La sabiduría es para saber conducirme. Para saber respetar a mis hermanos. Para saber apagar a mis hermanos. Siento pacata más. Siento aquí. Siento la gloria de papá sobre mí. Alaba la gloria de Dios. Hay gente que se expresa bien, pero no se sabe llevar con el hermano. Tiene una mala conducta con el hermano. No se sabe llevar con el hermano. La sabiduría no es para saber expresarme. Es para saber conducirme. Mira el que está aturado. No me hable de tu sabiduría. Condúcete. Yo sabré que el nivel de sabiduría tiene. Yo sabré que el nivel de sabiduría tú tienes. Cuando el pastor no está, ¿cómo te conduce? Cuando el líder no está, ¿cómo te conduce? Cuando estás en la calle, ¡cómo! Te cobras de rubén, llámate. Yo siento autoridad sobre mí. Te lo estoy diciendo, hermano. Tienes que volver una iglesia. Y crecer no es de cantidad. Crecer no es de posición. Crecimiento es de anhelo y de pasión. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Crecer no es de boca. Crecer tiene que despertar su manero. Un gran profundo deseo. ¡Aleluya! Cuando nadie lo impulse, vaya en busca de su crecimiento. ¡Aleluya! Que cuando nadie te dé la palmadita, vaya en busca de tu crecimiento. Que cuando no reciba la llamada de texto, vaya en busca de... ¡Sí! ¡Aleluya! 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 ¿Aleluya! ¿Aleluya está esperando la llamada para pelear por su casa? ¡No! Aunque no reciba la llamada, me voy a tirar de rodillas, voy a pelear por mi casa. ¡Aleluya! 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 Siento la gloria de Dios! Te lo voy a volver a repetir. Por eso hay mucha gente que cuando el diablo le ruge, coge miedo. Porque lo están viendo grande, no es que él sea grande, ¡es que tú te has quedado! ¡Vamos! 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 Voy a traer un ejemplo, voy a abrir un paréntesis, voy a traer un ejemplo rapidito. ¿Por qué? ¿Por qué? Coriá amenazaba al pueblo por 40 días. La amenaza. Viene David. Los hombres de guerra se escondieron. Y David, ¿qué le van a dar? Ah, pues yo voy. ¿Por qué este hombre no tuvo miedo? Porque no lo vio del tamaño que lo veían los otros. ¡Vamos! 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 Si David era enano, como David vio al gigante. ¡Vamos! 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 Dile al que está a tu lado, que esta noche en adelante, quien se quede enano es el diablo, pero yo en mi casa vamos a crecer. ¡Vamos! 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 La iglesia, el buen samaritano va a crecer. A menor rima? Los caballeros van a crecer. Los cabanes van a crecer. Los jóvenes van a crecer. Gloria a Dios para el caballero que se muere de pie. Gloria a Dios por ese caballero. ¡Gloria por el joven! Si tú me quieres quedar enano, esta bien. ¡Pero yo voy a crecer! ¡El pastor va a crecer! ¡Los pastores van a crecer! ¡Los líderes van... Se oye los que van a crecer Se oye los que van a Hijo de la insemia ¿Por qué usted cree que Cristo nunca en su vida Se rindió, se intimidió Salió corriendo Porque Cristo no lo veía Como lo veían los hombres ¡Cristo siempre lo veía! ¡Ah! 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 ¡Dios mío! ¡Siéntese! ¡Dejan la práctica de cuando! ¡Mucho! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Entonces! ¡Mierda! 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 Pero es bien importante que usted entienda esto hermano Porque todos vamos Vienen las almas Vienen los amigos Vienen las vidas Y lo abrumamos Con el poder y autoridad que Dios le puede entregar ¡Amén! pero no le enseñamos el desafío que lleva la vida cristiana que tiene que relacionarse con Dios para poder crecer y por eso hermano la estatura no te lo da el tiempo pero yo mido tu estatura cuando te lleguen los ataques hermano, usted va a notar esto de tiempo en tiempo hermano hay gente que tiene una estatura que impresiona a la gente pero yo no veo la estatura cuando me la hablan yo no sé cuando le llega el ataque cuando le llega el día malo cuando le llega la persecución cuando le llega la escasez alaba la gloria de Dios si sales corriendo es porque estabas pequeño y no creciendo porque el que crece no hunde porque el que crece no se va y eso es lo que Dios está buscando en este tiempo alguien que tenga el desafío de Dios a crecer de la manera que Jesús sí porque el hombre está buscando diferentes maneras para crecer pero hay una sola manera hay una sola manera entonces la sabiduría porque habla de sabiduría en la vida de Jesús es muy importante porque habla de sabiduría pero recordemos que era un niño pero la sabiduría no es solo para expresar sino como nos conducimos ahora de que manera si resalta el crecimiento en sabiduría en la vida de Jesús siendo un niño como este niño se estaba conduciendo para que los doctores de la ley los doctores del Sanedrín quedaran impresionados perplejos con la boca abierta sin ninguna palabra es que este niño se conducía de una manera que ellos nunca habían visto a nadie y no solo el hecho porque era Jesús era por la búsqueda de niños que tenían entonces hermanos entonces estamos luchando todos estamos luchando todos estamos batallando pero todos tenemos que buscar la manera individual de nuestro crecimiento hermanos de cómo crecer cada día de cómo Dios añade esta altura en nosotros de cómo nosotros cambiemos de pensamiento maduremos de pensamiento de mirada de mirada de hablar de conducir hermanos pero esto no se puede llevar a cabo si no tengo una relación progresiva y agresiva se fueron ahora la relación de Cristo con el Padre era una relación progresiva y agresiva cuando viene de vuelta ¿de dónde viene María y José y el niño? ¿de la fiesta? ¿verdad que sí? pero él no se conforma con la fiesta él vuelve relación progresiva y agresiva y hay gente que solo se conforma a los días de campaña en las campañas se vuelven agresivos en los aniversarios se vuelven agresivos pero los días de culto de sociedad es pasivo y esto no puede ser así Jesús viene de una fiesta pero no se conforma vuelve al templo alaba el que quiere crecer no le pesa llegar a la casa de Dios anda mazo siento la gloria de Dios el que quiere crecer no le pesa el que quiere crecer el culto no se hace una carga llegar a la casa de Dios no le pesa darle una adoración a Dios no le pesa alabar a Dios Jesús tenía una relación progresiva y agresiva porque era tan progresiva que nunca resalta su crecimiento y era tan agresiva que viene de una fiesta pero vuelve al templo ¿por qué no se fue a descansar? ¿cómo es? mira el que está aturado y tú quieres más ¿cuánto? pues tienes que aprender a sacrificar tu cuerpo tienes que anda anda yo siento la gloria de Dios hay gente que duerme más de lo que ora hay gente que come más de lo que ora lo siento la gloria de papá lo siento a Dios alaba la gloria de Dios anda Dios a Dios ¿qué es esto? alaba la gloria de Dios no yo quiero adoptar la relación que tenía Cristo progresiva y agresiva aunque tenga que interrumpir mis sueños aunque tenga que interrumpir mis planes aunque tenga que interrumpir mi hambre alaba quiero comer pero voy a llorar quiero comer pero voy a llorar quiero salir pero voy para el templo adoptemos alaba porque si hay algo que el ser humano adopta tan fácil son las cosas negativas las cosas del mundo pero que difícil se le hace al mundo y a los cristianos adoptar las cosas de Cristo ¿será verdad? Japón y sale con una moda y se pinta las uñas y todo el mundo quiere pintarse las uñas ahora se está poniendo traje y vemos hombres con traje pero que difícil y porque cuando tú quieres capacitar y traer disipulado capacitar disipular y enseñarles que adoptes la vida de Cristo pero es que pero es que Japón y no los disipule y se los tome porque adoptamos las cosas por conveniencia pero mira que está a tu lado eso acá con nosotros no va yo voy a adoptar esta vida progresiva que llevaba Cristo y una de las cosas que llama la atención que Cristo nunca ha dicho que está creciendo pero el que lo está viendo lo está resaltando porque el crecimiento no se habla resalta lo que te rodea siento a Dios hermano el crecimiento no se habla el crecimiento se denota con lo que te rodea oye hermana como que tú estás diferente oye hermano tu crecimiento y eso es lo que Dios quiere que el mundo vea que estamos siendo oprimidos pero estamos creciendo que estamos en guerra pero estamos creciendo que estoy siendo atacado pero estamos creciendo aleluya el que te ha dado miedo oye hermano ya conmigo como adquirimos sabiduría como adquirimos sabiduría la gente piensa que es bien fácil número uno es saber de quien viene la sabiduría Dios es la fuente primordial de toda sabiduría pues sus enseñanzas son la fuente de la sabiduría y en ella nos enseña a obedecer sus mandamientos eternos la sabiduría que viene de Dios es la sabiduría que nos enseña a vivir es terrible volvamos otra vez con un signo aleluya oígame la sabiduría que viene de Dios llévese esto en el corazón es la sabiduría que nos enseña hermano repítame yo recuerdo que la maestra en el primer grado decía repita porque lo que se repite se recuerda se graba en la memoria la sabiduría que viene de Dios es la sabiduría que nos enseña a vivir que nos permite tomar las decisiones como rectas no está hablando de expresarse está hablando de conducirnos y de tomar decisiones Santiago 1 5 y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría el cual da a todos esto es lo que me encanta de Dios que Dios no le da más sabiduría porque sea predicador Dios no le da más sabiduría porque sea maestro dice el cual da a todos abundantemente cuando Dios da abundante no da poco alaba yo siento la gloria de Dios un melo dos sin reproche y le será dada aleluya gloria a Dios sabéis cuando Dios la da abundantemente el problema es que queremos estar abundantemente de dinero y no de sabiduría queremos estar abundantemente llenos de bienes materiales pero no de sabiduría de Dios y tienes estar lleno de bienes materiales pero estás tomando decisiones incorrectas tienes el mejor carro la mejor casa la mejor vestimenta pero estás tomando decisiones y está el hermanito que no tiene mucho alaba que la gente lo ve y le da pena pero se conduce como es la gente lo ve y dice en ese hermanito está Cristo en esa hermanita está Cristo en esa familia está Cristo en esa iglesia está Proverbios 1.7 el principio de la sabiduría es el temor los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza por eso tuve gente que el que no quiere crecer desprecian esta palabra y toda palabra que proviene del altar la desprecian porque quiero coger la que me gusta y la que me agrada pero no la que viene en la boca de Dios pero el que anhela crecer en sabiduría y un crecimiento que Dios lo haga notable ante el vecindario ante la familia ante la congregación ante los que nos rodean no podemos rechazar la enseñanza el que quiere crecer acepta todo lo que viene de Dios aunque no le guste por eso es que observamos a un Jesús que adquiere conocimiento a través del estudio porque volvemos otra vez desde niños le enseñaban los padres el estudio la intrusión venía en la casa la enseñanza venía en la casa a su nombre el problema es que le quiero echar toda la carga a la iglesia pero en mi casa no hago nada Dios te arma en la iglesia para que tu casa no continúe pero hay un problema en la casa de Dios Dios me arma pero en mi casa me estanco siento la gloria de Dios pero Jesús venía con un cimiento y con una agresividad en la relación que nadie lo iba a detener porque su relación no dependía de cosas visibles de público o de personas su disciplina venía desde la casa a la donde nadie me ve crezco donde nadie me ve estudio donde nadie me ve de paso donde nadie me ve escudriño y el diablo te dice pero que haces orando si nadie te está viendo es que la oración no es para que me veas la oración es para crecer que haces estudiando si no te toca predicar es que yo no tengo que estudiar para predicar tengo que estudiar para crecer pero para que vayas a la iglesia de nuevo si ayer fuiste tengo que ir porque es parte de mi crecimiento me quedan 15 me voy o te quedas enano o creces en Dios tú decides ¿cómo es? el varón temblando pero estaba cantando el hermano nervioso pero estaba ahí cantando y está yo siento la gloria de Dios porque esto no se trata de lo que tú sabes hacer esto se trata de lo que Dios sabe hacer a través de nosotros crece tanto en Dios y que Dios crezca tanto en ti que todo lo que tú hagas no te vean a ti lo vean a él eso que en todas las epístolas de la corte del Pablo yo siervo de Jesucristo antes que me vean a mí veanlo si los faros me quedan 10 le bajé 5 oigan Cristo no está y no no va a interpretar esto en un instituto porque todavía no cumplía la edad requerida para cumplir los requisitos necesarios pero Cristo desarrolla una vida de estudio y oración porque a los 12 años lo presenta lo sube y este hombre necesita que dan perplejos atónitos ¿sabes? porque estudiaba donde nadie lo veía estaba estudiando porque yo no estudio para impresionar yo no estudio cuando me toca predicar yo no enojeo la biblia cuando me toca expresar algo cuando tengo una parte hay gente que su relación depende de las partes pero vamos a hacer algo si se le quita las partes ¿dónde queda la relación? se lo voy a volver a repetir alaba la gloria de Dios hay gente que todo lo que hacen para Dios depende cuando Dios los llama para que hagan algo pero el día que no hacen nada dejan de relacionarse de estudiar de escudriñar de buscar de congregarse alaba no le ha pasado que hay gente que solo aparece cuando le toca la parte o cuando viene algo inesperado yo siento bueno Jesús estaba ahí alaba yo siento la gloria de Dios no había campaña Jesús estaba en el templo no había aniversario Jesús estaba en el templo se había acabado la fiesta pero Jesús estaba en el templo las luces estaban apagadas pero Jesús el sonido estaba pegado pero Jesús estaba para los hombres parece locura que te llamen loco fanático fanática pero locura para los hombres para nosotros es poder cada cristiano debe desarrollar una vida de estudio y oración ahora vamos a la estatura ¿qué es la estatura? sencillo madurez espiritual cuando el doctor Lucas resalta la estatura de Cristo es un libro o sea Cristo no tiene una estatura normal que la gente lo tenga que ver con ese ojo de indiferencia con ese ojo de desprecio sino que el doctor Lucas lo está viendo con los ojos de Dios y está resaltando lo que Dios está viendo en Cristo está hablando de una estatura y la estatura es la madurez espiritual aunque suene fuerte agarre esto hermano hay personas que crecen en edad en estatura física pero no crecen espiritualmente no lo repito no lo repito hay personas que crecen en edad en estatura física pero no crecen espiritualmente usted sabe que cuando la etapa de niño todos los padres tienen que llevar a la cita médica requerido al tiempo del niño y cada vez que llega a la cita del tiempo del niño física el niño es pasado a un lugar que se llama la cita de medida y cada cita de medida tiene en el récord cada vez que el niño ha ido a aquel lugar y de aquel tiempo a este tiempo ¿cuánto ha crecido? pues Dios te está midiendo que el tiempo que lleva hasta ahora ¿cuánto ha crecido? y cómo es posible que el diablo crezca más en tu casa que Dios en tu casa si cualquier gente que en las casas ve más demonios que ángeles ve más perdiéndote a Dios por el que está creciendo que está buscando a Dios cuando se levanta lo ve cuando se levanta lo alaba cuando se levanta lo abraza cuando se levanta lo cariño lo siento la gloria de Dios creciendo en sabiduría y estatura y es triste hermano que en el evangelio a gente crezca en edad en estatura física pero no espiritual ya que hay un pastor y esto pasa en todas las iglesias siempre que hablo de iglesia especifico la iglesia de Cristo no estoy centralizando eso pero los 90% de los problemas en la iglesia vienen por los adultos no se sienta mal que yo le amo espero que el cielo me vuelva a llamar y aclaro que tenemos por acá de nuevo el 90% de los problemas en la iglesia son de Dios adultos las divisiones vienen por los adultos los precios vienen por los adultos la guerra viene por los alaba son adultos de edad pero niños espirituales alaba que cargan la biblia pero la biblia no hace ningún efecto en ella yo siento yo siento la gloria de Dios por eso que para yo un crecimiento genuino verdadero notable y visible ante el mundo y la sociedad y la iglesia tiene que haber una relación y yo no me relaciono o intimo con Dios por la posición por la parte o por las posesiones mi relación depende de mi vida y de mi crecimiento espiritual Efesios 4 13 y 14 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios cuando habla de conocimiento está hablando de crecimiento entendimiento sabiduría a un varón perfecto a la medida espérate espérate Pablo bájale bájale ahorita el pastor habló Santiago dijo de Elías hombre sube esta pasión y quedó de debilidad Pablo dijo miserable de mi quien me librará de este cuerpo de muerte gloria a Dios gloria a Jesucristo quien me libra de este cuerpo de muerte pero ahora que dice el apóstol Pablo en Efesios hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe entonces tú no me puedes decir que estás creciendo pero no estás unido con el hermano de la iglesia tú no me puedes decir a mí que estás creciendo pero no estás de acuerdo con la visión del altar estás en desacuerdo con el mensaje estás en desacuerdo con los lindos yo siento la gloria yo siento la aná conmigo sonia tiene que volver a levantarse los profetas de Dios no estar hablando de bendición y decirle a la gente tienes que volver a arreglar cuentas con Dios la gloria de Dios la gente no está creciendo sigue con el mismo comportamiento se están conduciendo de la misma manera y están divididos dentro de la iglesia Pablo le habla porque la iglesia de Efeso se conoce como la iglesia de guerra esa carta de Efeso es de guerra pero hay que él le dice en la fe y del conocimiento del hijo de Dios a un varón perfecto hermano yo puedo estar en este cuerpo humano y ser un varón perfecto seguro porque la perfección que está hablando Pablo no tiene que haber con el cuerpo humano tiene que haber con una integridad fidelidad y sinceridad delante de Dios ¿no? aleluya coma a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo ¿voy o no voy? quiero crecer como Moisés y no como Cristo quiero crecer como Jot y no como Cristo quiero crecer como Giancarlo y no como Cristo y el día que Giancarlo mengua tú mengua ¿sí esto? por eso tú ves la gente que está creciendo como los hombres y no como Cristo porque tú ves que las palabras de ellos se parecen pero no se parecen a las de Cristo tienen un acento igual pero no el acento de Cristo siento la gloria de Dios pero el acento que llevaba el apóstol Pablo era el mismo acento de Cristo alaba por eso que a Pedro a Pedro como que el concilio lo detuvo no hable ese nombre porque ese acento me recuerda a alguien alaba la gloria de Dios si vamos a crecer que sea como Cristo me quedan cinco y adoramos Jesús bendito Dios a la estatura de la plenitud de Cristo ¿cómo está diciendo que crezcamos? pero para un perfecto crecer en una perfección porque el que crece con imperfecciones hay que intervenirlo pero cuando creces perfecto como Dios quiere Dios no tiene que intervenir porque estás haciendo lo correcto delante de Dios oiga catorce que aquí el que donde Pablo ahora es que viene fuerte para que ya no seamos niños fluctuantes tú estás hablando de una iglesia de guerra que conoces ahora tú le llamas niño y la niña que Pablo está hablando me está catalogando de cero meses desde un día de nacido a doce años Pablo está hablando de una madurez espiritual le está diciendo niños que son fluctuantes fluctuantes que cualquier cosa no es tú ¿sabes? el crecimiento no solamente hace notable ante los que te rodean sino también agarra esto que te hace firme niños fluctuantes llevados por donde quieras de todo viento de doctrina por estrategmas de hombres para engañar y emplean con astucia las altimañas del error por eso que cuando tú creces no solamente es notable te da firmeza y te da discernimiento de espíritu no cualquier cosa tú le dices amén no cualquier cosa tú lo aceptas no cualquier cosa tú dices son bienes de Dios no alaba la gloria a Dios por eso que hay que pasar las cosas por el filtro de la palabra por eso que lo primero que Cristo le habla a los discípulos en el libro de Mateo capítulo 24 mirad que nadie está diciendo si has crecido nadie voy aquí fluctuantes que son movidos o llevados por cualquier cosa primera de corintios 13.11 cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño jugaba como niño más cuando yo fui hombre dejé lo que era de niño simplificamos o ejemplamos lo que esta expresión de Pablo quiere decir me digan que me quieran ir porque está en silencio ¿sí? ¿sí? simplificamos o ejemplamos lo que el doctor Pablo quiere decir es lo que dice dejé lo que era de niño hay que llegar a la iglesia y el hermanito no me saludó está como medio agresía el hermanito está como medio crecidito habló de una revelación que tiene y mira llegó y no me saludó usted no sabe si el hermano entró hermano con una batalla tan terrible que lo único que quería era llegar al frente tirarse de rodillas desahogarse con Dios y Dios lo cegó de todos los que estaban alrededor porque Dios quería intervenir en ese momento usted no lo ha pasado que hay gente que dice hermano que Dios ya no lo vi porque hay momentos que Dios te ciega porque te quiere concentrado en lo que tu necesidad en lo que tú necesitas si no te saluda son cosas de niño hermano si el jefe no te saluda y tú hacías el trabajo y lo saluda en la mañana y lo saluda en el noche la gloria de Dios entonces porque no te saluda usted no sabe hermano eso son cosas de niño el que ha crecido como Cristo atiende esto bien nunca te bajes al nivel de tu enemigo que tu enemigo trate de subir a tu nivel eso es cierto tu enemigo nunca te va a tirar desde lo alto porque él no puede estar donde está Dios siempre te va a tirar donde él está él lo baja entonces como hay gente haciéndole caso a cosas tan simples a cosas tan niñas a cosas tan pequeñas a cosas que se pueden resolver ignorando no hablan usted no sabía que hay cosas que se resuelven no con palabras sino ignorándolas Dios anda vaso que dice eso me da pues a Dios resistir al diablo a vosotros mientras yo me someto crezco pero te ignoro diablo siento la gloria de Dios estás hablando de mí pero te ignoro el que crece no voltea a hablar con el diablo lo ignora tener madurez espiritual nos llevará a comportarnos y enfrentar situaciones complicadas de la manera que Jesús lo enfrentó ya voy a acabar con la gracia oiga mi hermano por eso que nosotros tenemos que aprender a meditar en Dios y en cada situación antes de actuar antes de mover una pierna antes de abrir nuestra boca antes de coger el teléfono Jesús como tuvieses actuado en esta situación mire hermano que un día yo lo expresé y lo vuelvo a expresar aquí yo recuerdo una vez hermano termine de predicar y el hermano que había cantado el devocional cuando se acabó el mensaje mi niño lo que tenía eran meses un añito y medio creo que un añito y medio yo lo tenía en los brazos me dijo gana las ganas que tengo es la oferta aquí y estaba cantando el devocional pero que nosotros hacemos yo cerré los ojos o primero que el Señor no lo permita algo que Dios no puede permitir para enseñanza para robarte el Señor no lo permita porque hay que analizar respirar como Jesús lo hubiese enfrentado vamos a la gracia creciendo sabiduría estatura y gracia gracia voy rápido la gracia es el favor de Dios en nuestra vida es el don de Dios que eleva lo sobrenatural a la criatura reaccional haciéndola hija y hijo suyo y partícipe de su vida si no fuera por la gracia nosotros no fuéramos hechos hijos de Dios ninguno de nosotros que estamos en este lugar estuviéramos aquí si no hubiera sido por la gracia la gracia de Dios es fundamental y mental para alcanzar la salvación oiga la gente tiene la gracia para que toque el millonario para que toque el gobernador la gracia es fundamental y vital primordial para alcanzar salvación ahí movamos con el beso bíblico la gracia de Dios es una virtud con la cual Dios puede dar algo aprenda sin esperar nada hay gente que dice no yo lo hice por gracia pero están esperando lo que usted haga para la casa de Dios no lo divulgue en su casa no lo divulgue con la familia por eso es que cuando la gente se va de la iglesia y tanto que yo ayudé y tanto que digo echaste a perder todo lo que hiciste porque comenzaste a divulgarlo a sacarlo en cara no lo hiciste para Dios lo estabas haciendo para los hombres porque el que espera reconvence la tierra el que espera devolución en la tierra lo hace para los hombres y no para Dios pero la Biblia dice da por gracia lo que por gracia te voy un minuto sin esperar nada cambia ya que para alcanzar la misma el hombre nada puede hacer por sí mismo la gracia no se compra que lindo y adoramos Jesús aleluya la gracia no se compre el hombre no puede hacer nada para que diga hoy voy a tener la gracia es si Dios te la quiere otorgar porque es un favor sin esperar nada a cambio que no merecemos usted entiende eso hermano la gente que piensa que todo lo merece y al día que no se lo da discuten hay problemas y a veces hermano ¿sabe lo que Dios hace? que nos da lo que nosotros queremos que tanto hemos subfrutado te lo entrega y el día que te lo entregas te sientes igual porque no era eso lo que te hacía falta lo que te hacía falta era valorar todo aquello que ya Dios había entregado espero tanto de Dios y espero más de Dios cuando Dios nos está diciendo valora todo lo que ya yo te he entregado cuando aprendas a valorar lo que yo te he entregado entonces te puedo entregar cosas nuevas póngase de pie que me voy Lucas 2.40 Lucas 2.40 y el niño crecía y se fortalecía por eso que cuando la gente se debilita el cristiano se debilita de tal manera que se va frenando en la casa es porque cortó la relación con Dios ¿no hay otra hermano? yo recuerdo una vez voy acabando le digo un minuto ahí de pie pero ya encargo yo quiero que tú conozcas esta adoradora está empezando creciendo con poder y 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 con poder decirlo hermano pero en ese servicio mientras yo predicaba ella cayó poseída por los demonios y esto impactó mi vida yo la libertó se acabó el culto y me quedé con esta marca en mí le dije a los pastores no permitas que la joven se vayan que vengan con los papás yo quiero hablar con ellos estaban los pastores sus papás estaban en lágrimas ella estaba en lágrimas avergonzada hermano porque ese día ella cantó en ese evento yo le dije yo quiero hacerte una sola pregunta porque todo lo que me han hablado de ti me habían hablado era bueno favorable que te llevó a esa condición pregunta sencilla me digo respuesta sencilla deje deje de orar todo decaimiento todo decaimiento toda derrota toda ventaja que el enemigo gana es porque disminuimos la intimidad progresiva y agresiva que teníamos en la intimidad con Dios cierro gracias en el antiguo testamento en el hebreo era en y en griego en el nuevo testamento charis que estos dos términos significan favor o bondad en especial si ha sido ganada sin merecer quiere que desde el principio hasta lo último Dios lo que nos viene diciendo es que todo no te lo has merecido o sea más bueno que Dios no puede existir nadie que nos sigue dando cosas sin merecerla mujer te dice el Señor tú de la camisa blanca ora saca días de oración te voy a dar directrice voy a 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 para que escuches mi voz te pondré la cantidad de días de ayuno porque voy a disipar planes de satanás que se está moviendo en contra de tu casa yo siento mientras yo estaba ahí yo lo observaba pero es que yo sentía los vientos fuertes que me estremecían y yo me sentía sobre su casa pero le hablarás que saque día de oración yo le voy a hablar la voy a inquietar le pondré los días específicos vas a ayunar y Dios va a romper todos planes de satanás joven caballero te dice el señor tú mismo sí no el de atrás tus peleas no las batallas son cuentas conmigo esa guerra cuentas conmigo dice el señor pero debes convertirla agresiva y progresiva y me verás en acción dice Jehová y esas batallas que tú crees que no se resuelven yo las resuelvo te dice el señor cierro hermano primera de Pedro 5 10 más al más el Dios de toda gracia que nos llamó su gloria eterna en Jesucristo oiga después callar y padecir un poco de tiempo el mismo perfecciones afirma y fortalezca y establezca mira lo lindo de crecer y los beneficios que tiene la sabiduría la estatura y la gracia la sabiduría nos ayuda a conducirnos a tomar decisiones correctas la estatura nos ayuda a que nosotros no seamos dignos espirituales y que cualquier cosa no nos mueva y la gracia nos perfecciona y nos establece diga conmigo creciendo creciendo en sabiduría en sabiduría en estatura en estatura y gracias abro el llamado a que la 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 Gracias por ver el video.